Y tres, dos, uno, tiempo Loco, normal que la padre como de Gea Pego como enjecha San Andreas De todas las que tú le tiras Es normal que a ti ninguna te lea Joder, que bueno eres Eres el mejor de la plebe, en serio Contra ti ni me voy a forzar Eres tonto además de subnormal Subnormal, subnormal era tu puto padre Que se folló la síndrome de Down de tu madre Y así saliste tú que luego te grababan por Youtube Seguramente que yo aquí soy mazo grande Y esta rima le va a hacer tala gracia a todo el parque Mi padre era subnormal Tú tienes más trisomía que tanque ¿Qué dices tú aquí compadre? Sí fácilmente y me voy a tu madre Claro que así yo te desbanco Tú eras grande o más bien eres bien ancho Sí, ancho de hueso En el verso No lo has pillado, eres tonto Como Biggie Yo sí me esfuerzo Loco, aquí yo te exprimo No puedes conmigo, loco Te grabo el intestino Fácilmente yo te descomprimo Ancho de hueso pues te echo pa'l cocido Eres un gai Que no me ganan el freestyle Pa'l cocido, en serio dice el Julay Si tú eres el primer suscriptor de la Auronplay No es normal aquí que te pete Porque fácilmente, claro, es normal que Juan Terrete Si eres un puto pa'quete Se me ha olvidado lo que te iba a decir, Tete En serio de las tirpes Te voy a matar No lo finges Find a way Busca maneras para irte Que te dejes de mover Que el puto parque tiembla Estilazo de los cuarenta Loco anda, vete para allá Que creo que un donut acaba de ir por andar Acaban de ir por andar Seguramente que viene ya te detona No puedes hacerlo, maricona Yo el donut, pero tú bailas la muslona No puedes conmigo, sabe que aquí no te unto Te peto más anillos que Saturno Te lo dejo así de grande loco Para que te quepa un puto coco En serio, Tete Es que me haces talas gracia Me voy a tirar un freestyle Yo que sé Viva tu arrogancia El freestyle, claro que así ya entro Y tu afición favorita es masturbar negros Un planto nigeriano Fácilmente te gusta que te peten el ano Solamente vengo aquí las fluidez Que te voy a enseñarte De cara mismo en uno, dos y tres Cada vez que te petas no lo ves Hostia, yo masturbo a dominicano Tú a la de café Sí, y tú masturbas a las croquetas A ver si se cae en este comisada Claro, petas Claro, Juan, te peta Me sacas el doble de estatura Y yo el tripe de verga Por cierto, seguramente en todos los tempos Dice lo siento Eso tu madre pensó cuando naciste a este engendro Tiempo, ruido, chavales ¿Quién se clasifica? A mi izquierda a Fleas A mi derecha a Juan 3, 2, 1 Fleas, ruido para Juan, chavales ¡Vas a comer!